Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Bien, vamos con nuestro último bloque que se nos fue como el agua que cayó hoy en Puebla sin antes recordarles que Keiko Dental está a sus órdenes en la 15 Sur y 31 La Poniente en frente de la Facultad de Estomatología de la BNM de la Universidad Autónoma de Puebla y en la 4 Sur 4305, ya saben sus horarios de 8 y media de la mañana a 7.30 de la noche y los domingos exclusivamente en Hueso Ticla de 10 a 2 pm y bueno, seguimos acá con la interesante charla con Armando nos estaba platicando sobre las urgencias en este último bloque Armando quisiera que nos comentaras realmente cuáles son las urgencias más comunes que se presentan en el consultorio dental bueno, estábamos hablando acerca de los dos, ¿no? volvemos a comentar lo mismo el síncope vasopresor, ¿no? o vasovagal como nos mencionan yo creo que va en primer lugar las convulsiones vienen en segundo lugar reacciones alérgicas vendrían a tomarse en tercer lugar y ya cuando hablamos acerca de un infarto neocardio que también lo toman o una angina de pecho, también como una zona importante ya sería una situación que podría estar relacionada con pacientes con ciertas características, ¿no? y que de ahí la importancia de la historia clínica mencionar y ahí realizar el hábito exterior del paciente un análisis de a cierta edad, obesidades un paciente que no realiza nada de ejercicios situaciones por el estilo, trastornos de la alimentación en un momento dado pues son pacientes que nos pueden dar características asociadas con un trastorno a nivel cardiovascular y de ahí que pudiese presentarse algún tipo con una angina de pecho, ¿no? pero también mencionando las urgencias que se pudieran presentar en estomatología pues tenemos el sangrado que hemos mencionado acá afuera del aire estamos sentados de las hemorragias, ¿no? de los sangrones que se presentan en el momento y se puedan presentar algunos pacientes, ¿no? y también cuando toman medicamentos que a veces no nos notifican pues obviamente ese sangrado puede ser un poquito con mayor gravedad y obviamente cuando hablamos, yo creo que a por la anemia, ¿no? que es una de las enfermedades que muchas veces podemos tener muchos por alimentaciones inadecuadas, malos hábitos que se puedan presentar pero que eso también nos puede tener algún tipo de trastorno en la coagulación y de ahí que estemos realizando un procedimiento y que tengamos sangrado, sangrado y sangrado, ¿no? que esa puede ser una de las principales complicaciones que se relacionan con un procedimiento dental otra de las cosas que nosotros podemos mencionar serían las luxaciones que vaya, no es algo que complique con la vida pero que sí trae situaciones de... molesto para el paciente de mal paciente e incómodas para el paciente y para nosotros mismos, ¿no? de cómo reducir una luxación que es algo que también llegamos a ver que se presenta de una manera común en el paciente no es una urgencia como tal pero sí es una situación incómoda como menciona que se pueda realizar otra que también podemos mencionar como una complicación importante son las infecciones que inclusive muchas veces cuando esta infección se está presentando durante la extracción de un procedimiento dental durante un tratamiento de endogoncia se puede disparar de forma inmediata y en el transcurso de horas presentar lo que es todo un proceso de inoculación bacteriana y el fredecesión de la infección y aquí tomar en cuenta que cualquier infección que puede inclusive estar relacionada con algún trastorno metabólico o de enfermedad del paciente puede conllevar a una complicación importante como puede ser una angina de líquido que también dentro de nuestro campo puede ser transformada de un evento asociado a un trastorno a una complicación y a una urgencia médica también porque recordemos que las anginas pues puede ser algo que bueno, es un trastorno de infección de espacios armonológicos del cuello y de ahí que en un momento puedan tomar hacia lo que es un mediastino y tomar con una mediastinitis que ya el compromiso de vida del paciente ya no es significativo Sí, eso es muy importante lo que has comentado sobre todo del instrumental que debe estar perfectamente estéril que tengan su autoclave y que lo esterilicen bien yo creo que siempre se llevan buenos o se deben de llevar buenos protocolos para el lavado y desinfección y posteriormente la desinfección de cada uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para evitar todos estos tipos de infecciones desde las más incipientes hasta la más grave como la que estás comentando Sí, y también bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que cuando se nos llega a presentar algún tipo de complicación médica la posición del paciente es importante ¿no? ¿no? Pues te acuerdes antiguamente los sillones dentales estaban inclusive diseñados para colocar al paciente en la posición de tren del émbulo que era una posición acostada pero con los pies hacia adelante y el sillón te hace ese mecanismo no sé si te acuerdas No, porque yo soy del 2000 para acá pero te pregunto porque seguramente tú lo usabas comúnmente Sí, sí, no, no no, pero estaban así y quiero mencionar que la posición de tren del émbulo es la menos adecuada para un problema de alguna urgencia médica cuando nosotros hablamos de urgencia 10 estamos hablando del síncope vasopresor o vasobaral como mencionamos la posición adecuada es la forma de silla el pie del paciente está acostado pero las piernas están dobladas y con las rodillas a 90 grados como si estuviese sentado en una silla porque la posición de tren del émbulo lo que hace es que las vísceras comprimen los vasos y no permiten que la portasanguínea regrese y retorne de una manera adecuada por eso no es la adecuada y también por ejemplo mencionar que cuando tiene algún tratamiento cardiovascular como una angina que se puede estar presentando no es acortado al paciente sino sentarlo esas son las mejores posiciones que pueden tener y que ayudan de alguna manera que esto no se pueda presentar de una manera un poquito más agravante las embarazadas también las embarazadas por ejemplo no se deben de acostar así es deben estar debe estar posicionadas a 60 grados sobre la horizontal sí para que también ocurra un problemilla ahí de momento es una posición de semifobla así es y es de bienestar no se deben de acostar inclusive los asmáticos también son pacientes que nunca debemos manejarlos en una posición totalmente de la estupación tenemos que manejarlos en una posición de semifobla que es con una elevación aproximadamente a 30 a 60 grados para que el paciente pueda estar levantado y no haya una compresión que nos pueda dar un ataque de asma al igual que las embarazadas que pueden tener una hipotensión no postática por la posición y la compresión del producto claro en esos pacientes con asma es recomendable que siempre lleven sus medicamentos exactamente siempre es un embolzado principalmente que siempre lo tengan a la mano por si se puedan presentar algún tipo de evento y aquí también pues yo creo que uno de los medicamentos que inclusive ayuda para muchas complicaciones como son los asmáticos como son los pacientes con reacciones alérgicas serían los corticosteroides como la hidrocortisona como puede ser también la dexametasona que son medicamentos que podemos aplicar de manera inmediata y su respuesta también es inmediata para la reacción de este tipo de pacientes porque hemos de recordar que tal vez una de las eventualidades que mayor complicación nos puede dar a nosotros y que podemos confundir durante el procedimiento de anestesia es una reacción tipo 2 en la cual nosotros conocemos como una estenosis larigia que es un angioedema que es lo que pasa que cuando sucede en el procedimiento de la anestesia comienza a haber una reacción alérgica entonces en esta reacción alérgica lo que es la mucosa de la nariz que se comienza a cerrar y al cerrarse la luz que se conoce como estenosis comienza obviamente a disminuir la oxigenación de los tejidos porque es importante mencionar esto porque el paciente siempre nos refiere que como que tengo algo doctor que no puedo respirar y que se me está toda no quiera la regata y cuando nosotros anestesiamos es común que algunas gotitas se rieguen y se las trague el paciente y le de esa misma sensación tengo como una basurita tengo aquí algo que se me está por ahí pero como podemos nosotros identificar si eso es por la reacción de un anestésico ante haberse tragado algunas gotas o es porque realmente la nariz que se nos está cerrando esto lo podemos identificar por las partes terminales como pueden ser labios o lo que son las uñas comienza a haber un cambio de coloración así es comienza a haber una coloración una moratada y que es porque la oxigeración de los tejidos está disminuyendo ante la falta de oxígeno general en el organismo y entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que actuar de manera analógica ¿en qué sentido? pues si la inflamación de la mucosa se está llevando a cabo y se está cerrando la laringe ¿qué tengo que meter? pues un antiinflamatorio y de los mejores antiinflamatorios de respuesta inmediata tenemos algo corticosteroides como puede ser la hidrocortisona o la lexametasona y también recordemos que gran parte de estas situaciones pues obviamente son desarrolladas por una liberación más de histamina ¿qué tengo que introducir? pues un antihistamínico entonces ahí es de este tipo de eventualidades de los medicamentos que siempre tenemos que tener resguardados y obviamente cuando están relacionados con en historia clínica con la comunicación del paciente con este tipo pues obviamente pues obviamente con mayor seguridad tenemos que tenerlos a nuestro lado entonces ¿cuáles son los medicamentos que nos recomiendas que tengamos siempre en el consultorio del tal? bueno porque yo he visto que a veces no hay medicamentos de urgencia hay un famoso carrito rojo ¿no? el carrito rojo el carrito rojo pues nos habla también de muchos medicamentos inclusive pues habla también de una preparación para el manejo cardiovascular del paciente ¿no? de hecho en la norma oficial de salud nos habla en el artículo 5.9 y 5.9 y 5.1 que nos mencionan acerca de la obligación que tiene el estomatólogo de llevar un curso de animación cardiopulmonar y además no nada más el estomatólogo sino en el 5.9 punto 1 habla que los auxiliares deben de tener este conocimiento también ¿no? la preparación acerca de esto y entonces pues aquí ya nos hablan de una situación importante ¿no? nos hablan de una de una de una de una preparación que nosotros debemos de tener para este tipo de pacientes si esas eventualidades que se pueden presentar en el consultorio dental ¿no? si así es doctor si tenemos un equipo en el consultorio dental bueno pues todos debemos estar capacitado para todas las eventualidades que se llegaran a presentar ¿no? que tocamos madera aquí también para que no nos llegue a pasar ¿no? y bueno Armando realmente fue un placer tenerte en el programa se fue rapidísimo como siempre todas las personas que vienen con todo la buena vibra cada programa se va esto como agua esperamos que no sea la primera vez que nos acompañes en este foro de la odontología poblana que lo hemos convertido y bueno que próximamente te estaremos nuevamente molestando para una fecha no, no es molestando al contrario sé que no te gusta esto pero pero no sé que lo haces sin ningún interés y con la buena vibra como te comentaba siempre que te invito a cualquier evento no, no, con mucho gusto además es un placer estar con ustedes y definitivamente estar en un foro como estos que además se siente una vibra muy agradable es algo importante y que podamos nosotros presentar parte de lo que a lo mejor realizamos o que tenemos como experiencia así es yo creo que la experiencia que uno va teniendo más o menos pues comunicarle es importante para todos y así como yo aprendo a otros espero que no nos aprendan de mí y siempre es un círculo en el cual todos vamos girando y ese giro que vamos realizando tiene que estar siempre con la buena vibra pero con la mejor intención no es de molestar a nadie ni echar de cabeza a nadie ni decir yo soy mejor no, por supuesto no, por supuesto no, al contrario debe ser la mejor vibra y yo creo que es yo siento en este programa en este lugar esa sensación que es un círculo que está girando y ese círculo que está girando es un comportamiento es compartir una serie de experiencias y una plática muy agradable si, así es Armando es nuestro objetivo el hacer este tipo de programa que nació hace dos años vamos a hacer un año acá en Corporación Inmanente y bueno tanto tú como todos los invitados que han estado en esta cabina de radio bueno pues tienen esa misma sensación también les damos las gracias y yo creo que por eso hemos durado y pues seguimos para adelante exactamente en el primer blog que estábamos comentando Nelly y un servidor que estamos a punto de cumplir un año y bueno pues este de aquí para adelante hasta que el cuerpo aguante un gusto compartir con pura personalidad así es bueno muchas gracias Armando muchas gracias Nelly por compartir nuevamente el micrófono muchas gracias al Máster de los Controleros a Ícaro y bueno saben que tenemos una cita todos los jueves de 7 a 8 acá en su programa Jarabe de Pulpa un concepto diferente hacia el momento de estomatología hasta pronto muchas gracias Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios